No practiquen en casa, perdón Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simónuca con Mosca Estoy aquí en la casa de Carlos Astuillo, utilizando el patio Muchas gracias Carlos y muchas gracias a mi volar a Camila Porque me consiguió poder venir a hacer estos videos acá Son una serie de tres videos en donde los voy a mostrar Aprovechando que estamos en cuarentena Practiquen los que puedan o tengan un patio grande Yo no tengo, me conseguí Lanzamiento, entonces lo primero que vamos a entrenar Es, a pesar de que está lloviendo, es precisión Entonces tienen que colocar algo Te voy a girar la cámara Algo a donde tengan que apuntar Entonces, en la punta de su típet Pueden poner una mosca y el anzuelo lo parten en dos O le cortan la punta O ponen una lana o algo en la punta de su típet Para practicar Entonces, parten cerca del blanco O cerca del lugar donde quieran achuntarle Y empiezan a practicar lanzando Para llegar, en este caso, a ese banano Y practican hasta que llegan Con su mosca Y en la medida que van logrando esa precisión Van generando esa memoria muscular Se van alejando Cada vez más Procurando siempre llegar Al blanco que pusieron Pueden colocar un Lo que sea Un paño Lo que sea Y la punta de su típet Colocar algo brillante Para asegurarse que llegaron al lugar que corresponde A mí la lanita se me salió Así que voy a marcar No con el líder Sino que con la punta de la línea Para que lo vean en la otra cámara La llegada Con precisión Al banano Y cuando pueden repetir eso varias veces Van alejándose Van cambiando de ángulo Pero siempre van buscando precisión En este caso de una leve brisa Me puedo ir moviendo Porque cuando estamos en el río La brisa siempre va a haber Siempre va a haber viento Brisa Siempre nos va a pegar de distintos lados Pueden probar Utilizando Movimientos cruzados Voy a poner en la cámara Para mostrarles cruzados A qué me refiero Lanzamiento normal para mí Que soy diestro Es por el lado derecho del hombro Pero con cruzados Me refiero A hacerlo por el hombro opuesto Y eso se los digo Porque si es que el viento Viene de mi derecha Hacia mi izquierda Es preferible hacerlo Del hombro cruzado Para evitar Pincharme Con la mosca Lo otro importante Es usar lentes Porque así Y evitamos dañarnos los ojos Aunque no estemos en el río Aunque no esté con sol Usen lentes igual Entonces de nuevo Con hombro cambiado Con mano cambiada Como sea Practican la precisión En estos días de cuarentena Pueden ir a un parque No sé Estoy hablando en voz alta Pero Pensando en voz alta Perdón Pero la idea es justamente Practicar No practiquen en río Porque en río Al final uno termina pescando Y no practicando Lo que sí Algunos consejos Que ya les mostré La idea Algunos consejos Son usar una línea Idealmente La más vieja que tengan Si es la única que tienen Que sea pasto Porque el pasto Daña algo la línea Cuando terminan de practicar Límpienla bien Tengo videos en el canal Como muestro Cómo limpiarla Las voy a dejar En la descripción del video Idealmente si pueden Algún compañero Amigo Señora Que los apoye Con filmarlo O con un tripo de algo Porque también pueden aprovechar Después de ver ese video Si están haciendo Algo Algún movimiento Que no corresponde Para corregirlos Es importante Irlos corrigiendo a tiempo Porque si no La memoria muscular Va haciendo que ese Mal hábito Perdure en el tiempo Entonces Eso era amigos Quería instarlos A que en esta época De pandemia Utilicen el tiempo Ya sea para atar moscas Que también en el canal Vamos a estar atando moscas O Practicar Yo sé que no para todos Es fácil conseguirse un patio Pero con un patio Esto es bastante grande Pero con un patio Más o menos De 20 30 metros Pueden practicar Recuerden que la línea Necesitan Espacio hacia adelante Necesitan el mismo Espacio hacia atrás Entonces si están lanzando 10 metros Necesitan 10 metros Hacia adelante Y 10 metros Hacia atrás Por lo tanto Un patio De 20 25 metros Podría andar Bastante justo Pero les puede servir Entonces No se pierdan El próximo video De esta serie Próxima semana En donde vamos a mostrar Correcciones aéreas Que pueden practicar También acá en el pasto Voy a dejar de todas formas Un link acá En la descripción Del video Donde pueden ver Una corrección aérea Que está Mi hermano me filmó Practicando En el río Pero de nuevo Les repito En el río Uno va a pescar Y no a practicar Especialmente Lanzamiento Así que eso era amigos Si les gustó este video Denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Gracias!